hola de nuevo naseros ya me conocéis yo soy macjosan y podéis encontrarme en twitter como arroba macjosan este es el canal de youtube del blog de naseros y si quieres aprender más te recomiendo que nos visites en www naseros.com porque ahí encontrarás más información sobre nas redes y todo lo que tenga que ver con multimedia de vez en cuando pásate por allí para echar un vistazo para ver las novedades y todo lo nuevo que hemos publicado y recuerda que en twitter estamos como arroba naseros guión bajo com bueno pues entonces ya hemos visto cómo controlar código en un smartphone tanto un dispositivo como varios dispositivos y ahora vamos a ver cómo se controla con el mando a distancia de la televisión esto también es muy cómodo ya que tenemos siempre el mando de la televisión cerca no es tan visual como hemos visto antes con un smartphone ya que con el smartphone directamente vemos las carátulas de todas las películas y podemos seleccionarla directamente pero con el mando de la televisión lo que podremos hacer será navegar a través de los menús y seleccionar el contenido que queramos para poder hacer esto necesitamos una característica que tienen casi todas las televisiones que se llama CEC CEC quiere decir consumer electronic control y es una característica hdmi diseñada para permitir controlar hasta 15 dispositivos que estén habilitados con esta tecnología CEC y que estén conectados vía hdmi así pues utilizando sólo uno de los controles remotos de uno de los dispositivos podremos controlarlos todos todos los dispositivos compatibles con hdmi sec podrán ser controlados desde un único mando a distancia gracias a que ofrece una conexión bidireccional así pues si nuestro televisor tiene hdmi sec lo que podremos hacer será controlar un home cinema un reproductor de blu-ray o como va a ser nuestro caso una raspberry pi con kodi se que está definido ya desde el estándar hdmi 1.0 o sea que es bastante antiguo y casi todas las televisiones lo soportan no hace falta que sean smart tv las televisiones que había entre las smart tv generalmente también soportan esta tecnología no todas pero casi todas sí y además tener en cuenta también que esta tecnología se puede utilizar independientemente del fabricante es decir podéis tener una televisión de una marca y un home cinema un reproductor blu-ray de otra marca y entre sí siempre se van a entender como ya digo tiene una conexión bidireccional el problema es que los fabricantes generalmente no lo llaman así no lo llaman hdmi sec y en su lugar ponen un nombre comercial y este nombre comercial cambia de mar de una marca a otra estos nombres de marca se refieren siempre hdmi sec por lo que en realidad lo único que buscan es confundir a los clientes ahora te voy a decir cuáles son los nombres que utilizan los fabricantes para esta característica hdmi sec y qué es lo que tienes que buscar en tu televisor por ejemplo en samsung se llama ainet plus en el eje se llama simp link en sony se llama bravia sync en panasonic etcétera link obviera link en philip y si link y así sucesivamente aquí os dejo un listado con más televisiones no voy a leer todos y si tu televisor tiene cualquiera de estas características quiere decir que soporta hdmi sec en primer lugar como es lógico si no tiene habilitado el hdmi sec lo que tendrás que hacer será activarlo no puedo decirte cómo se activa en cada televisor porque es distinto pero puedes buscar en el manual de instrucciones del televisor o simplemente tratar de realizar una búsqueda en la web para el modelo de tu televisión busca en google habilitar hdmi sec y la marca de tu televisión y seguramente ahí encontrarás el manual y la manera de hacerlo bueno pues una vez que hemos visto ya la teoría ya hemos visto lo que es vamos a ver un caso práctico esta es la televisión de mi cocina no es una smart tv es una televisión pequeñita bastante normal pero como ya digo casi todas las televisiones tienen esta tecnología hdmi sec esta es una televisión lg por lo cual el hdmi sec aquí se llama simp link bueno pues entonces ya tengo conectada la raspberry pi ya está arrancando aquí lo tenemos kodi y aquí abajo a la derecha como podemos ver pone adaptador sec conectado conectado televisión entonces ya está listo para usarse aquí está el mando de mi televisión y vamos a ver cómo funciona no hay que configurar nada bueno entonces como podemos ver a través del mando de la televisión moviéndome a través de las fechas que tiene el propio mando podemos navegar y podemos controlar el kodi aquí está sistema series accedemos a las series me muevo en el menú le damos uno cualquiera por ejemplo a big man theory aquí no están las carátulas porque acabo de configurar este kodi películas y como podemos comprobar podemos navegar a través de las carátulas y seleccionar la película que queramos y aquí tenemos los típicos controles multimedia play pausa adelante atrás y stop y aquí en esta toma no se ve muy bien pero si os fijáis aquí ponen esta tecla sim link que es el hdmi cdl bueno pues yo creo que ha quedado bastante claro ahora es cuestión de que vosotros probéis en vuestra televisión y esto ha sido todo nos vemos en la próxima y no te olvides que también tenemos un podcast donde tratamos los mismos contenidos que en el canal de youtube pero desde otro punto de vista te animo a que nos busques y nos escuches puedes buscarnos en itunes o en ivox como naseros podcast y en las notar del vídeo y en el post que acompaña a cada vídeo tutorial en el blog pondré el enlace para que puedas encontrarnos más fácilmente finalmente si te gustan los vídeos y no estás suscrito al canal te aconsejo que lo hagas para estar al tanto de todo lo que publicamos y te agradecería que si te gusta lo que has visto que nos dejes un me gusta para poder llegar a más gente ahora sí esto ha sido todo un saludo y hasta la próxima adiós